Con carteles y aplausos en señal de reclamo, los padres de la Escuela Federalismo Argentino de la Ciudad de Alderetes tomaron el establecimiento, alarmados por un caso denunciado de abuso contra una alumna dentro de la propia escuela. El hecho ocurrió el martes pasado y recién hoy generó una reunión de urgencia entre autoridades del Ministerio de Educación, la Municipalidad Local y la Policía de la Provincia. La familia de la menor que denunció el abuso en su contra mientras jugaba en el sector del Jardín de Infantes confirmó que la víctima se encuentra internada en el Hospital de Niños. Aclaran que no fue violada, pero sí que sufrió abuso. Violada no fue. A ver si lo voy a decir, violada no fue. Lo que me dijo que fue al costado del jardín que estaba en la hamaca, y entró un tipo y se le paró al frente. Cuando se le paró al frente, a ver si quiso salir de la hamaca, le agarró la mano y la agarró de la vagina y le apretó. En cuanto al estado de salud de la menor, es estable y está siendo asistida por el cuerpo de profesionales del hospital. Está en el Hospital de Niños. ¿Se está recuperando bien? Sí, se está recuperando bien, pero el tema, digamos, creo que para todas las mujeres saben que es un tema delicado, es privado, pero, ante todo, está bien. Hoy los padres directamente no enviaron los alumnos a la escuela. Los docentes aguardaron las novedades en la puerta de ingreso. Mientras tanto, en el interior, las autoridades buscaban una respuesta durante un encuentro al que no pudimos acceder. De todas maneras, los padres ratificaron la protesta. De hecho ocurrió, digamos, porque entraron gente de... No se sabe si por parte del jardín de infantes o por la parte, digamos, del portón de entrada, digamos, del establecimiento. Y, bueno, el hecho ocurrió a la mañana. De una menor. Y estamos indignados, digamos, porque este establecimiento ya viene con muchos, digamos, muchos problemas de infraestructura, de seguridad, de higiene. Está todo destruido. Nadie da respuesta, digamos, ni soluciones. Nada de lo que los papás pedimos. Lo que nosotros pedimos es, digamos, seguridad para nuestros hijos. A cada uno de nuestros hijos que viene al establecimiento para que no suceda lo que sucedió, digamos, con esta menor de edad.